buenas tardes a todos mis compas por ahí amigos aquí vengo a grabar un video amigos, familiares para todos aquí andamos hasta acá atrás otra vez aquí venimos la pesca nuevamente ahora si venimos a probar la suerte otra vez estamos con suerte ahora ahorita el equipo de pesca ahora traemos esto, mira esto es calamar y el otro es que salió de sangre mi amigo entonces primero vamos a deslancar ahora ver que sale todo lo que está está viendo si es como ellos juegan la carrera mira, mira otro estos ya se quedaron es así como la ve amigo ahí vengo a pescar pero no tengo nada de suerte el día de hoy, mira mira la cosa que se cae tiene dos espinitas acá cuernito esta cosa va al agua le traigo una pero no es tan grande pero vamos a ver que es así es un calico pero no da la medida compañero todo lo que le gusta la pesca ahí está un calico pero va a estar chico esta es para todos ustedes ahí está es que hubo si no no con una pinza para que lo trago vamos a liberar una pinza 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 vamos a liberar una pinza